Al parecer nos llegó el último paquete de este año, 2022, la última compra, que era la pistola eléctrica. Yo dudo que sea la pistola, pero vamos a ver si es. No sé ni por dónde abrirla, la verdad, pero vamos a darle por aquí, a ver cómo nos va. Llegó muy rara, muy rústica, parece como si estuviera usado vieja, la verdad, pero llegó. Llegó que esta persona sabe que piensa que yo sé mucho de armas, o no sé, no sé cómo voy a armarla, no tengo un punto más nada. Y bueno, venía quebrado. Como pueden darse cuenta, se quebró al llegar. Eso es bueno, porque ya estamos grabando. Entonces sí llegó, llegó muy maltratada. Y el problema es que se quebró. Al parecer ya venía dañada, golpeada. Y qué les digo, vamos a tener que abrir una disputa, porque son 50 dolaritos, que son 50 dólares. En mi país, México, son como mil pesitos, pero son 50 dólares. Qué pena que se haya quebrado. Digo, yo no creo que haya sido mi culpa, la verdad, pero se quebró. Venía bien embalada, fíjense, pero aún así, yo creo que se hubiera traído una caja. Si hubiera venido en una caja, aparte de esto, hubiera venido, hubiera sido mejor, la verdad. Esto sí le ayudó, pero no tanto. Igual si esto, tal vez lo pegamos con la loca, con la loca, lo que sea. No trae manual, no trae nada. No tengo ni idea de cómo armarla tampoco, la verdad. No tengo idea de cómo armarla, la verdad. Y no trae una caja, como les digo. Entonces, aquí está. No llegó como tal quebrada. Al momento de abrirlo, sé. Pues que la agarré de aquí. Yo no creo que porque la he agarrado aquí nada más. O sea, se recuartió. No creo que haya sido mi culpa. Qué pena. Fue una gran pena, la verdad. Estos dos no son para que sean, no sé para que sean, la verdad. Tampoco sé para que sean. Bueno, creo que este es de aquí. Se le cayó. Ok. La aplicación no existe, entonces para armarlo va a ser cabrón. Y aparte está roto. Creo que va así, pero no sé cómo detiene este. Este no sé cómo, no sé cómo lo detenga. Aquí está. Entonces viene rota, quebrada, dijo el indio, rompida. ¿Sale? Vamos entonces ahora a levantar la disputa. Aquí tenemos ya la compra, rastrear pedido. Y en el rastreo dice que se quedó en aduanas. Y yo lo refiero hoy. Yo quiero pensar que esto se va a actualizar después. No pasa nada. Vamos a darle detalles del pedido. Faltan 17 días. Vamos a confirmar la recepción del mismo. No, no vamos a confirmar el pedido, entonces. Vamos a ver disputa más bien. Vamos a poner artículo entregado. Parcialmente, totalmente. Artículo dañado. Paquete dañado, el artículo ha ido dañado. Esto lo reembolso. No lo pienso devolver. Ok. No le he tomado fotos. Voy a tomarle fotos ahorita. Lo que estamos haciendo ahorita es que tomamos la foto y la estamos medio editando. Vamos a subir dos fotos, ¿va? Una normal y otra con el daño, digamos. Se lo voy a saltar en rojo por si dice que no lo ven. Acuérdense que entre, ¿cómo se puede decir? Expliquen ustedes con peritas o manzanas como si la otra persona fuera tonta. Es mejor la explicación. Así de simple, ¿va? Siempre ustedes tienen que explicar las cosas con peras o con manzanas. Así de fácil. Vamos a subir la primera foto. La segunda foto, que es la misma. No hay por qué enseñar más. Y hay que intentar subir el video. El video debe estar muy pesado, la verdad. Vamos a subirlo de dos. Vamos a intentar esperar que se suba ahí. ¿Cuánto pesa? Es 5 MB. Acá tengo 5 GB. ¿Qué es más? No sé qué sea más, la verdad. Creo que el video no se va a subir. Está muy pesado. Entonces vamos a pedirle a alguien que lo haga más. Así que bien, ahorita regresamos, ¿va? Concluyó la disputa de la pistola y vamos a revisar cómo nos fue. Aquí está haciendo el monitor, nuestras compras, finalizado. Vamos a darle a detalles del pedido. Y detalle del pedido, básicamente, finalizada disputa. Ok. La vamos a cerrar aquí. ¿Era es esta? No, está muy bien. Era aquí. Ok. Aquí me abren los menús. Rastreado el pedido. Quiero ver cómo quedó el rastreado del pedido. No recuerdo lo revisado. Está todavía en reparto, fíjense. El estatus no quedó como entregado. De hecho, yo no confirmé el pedido. Tenía todavía tiempo de entrega y abrí la disputa. Fue diciendo que recibí el paquete, pero dañado. Por eso abrí la disputa. No confirmé el pedido. Abrí la disputa, pero con el argumento de que me llegó dañado, ¿va? La disputa terminó. Vamos a ver la disputa. La resolución fue 24 horas después de que lo abrí. Adentablemente, yo me tracé en abrirle, hacer este video. No ha funcionado. Ok. Quiero ver el antecedente. Ya me lo había abierto la otra vez. Esta vez, no sé por qué no me lo quiere abrir. Ya lo abrió aquí. Como pueden ver, vamos a vernos al historial. A ver si me lo quiere abrir. Historial. Yo abrí el reembolso o la disputa. Envíada el 23 de diciembre, al parecer, que fue viernes. El artículo de la disputa dice aquí, el artículo ha llegado dañado, ¿va? Le puse un buen video de cómo, que ustedes ya lo vieron, de cómo me llegó. Creo que eso me ayuda mucho, fíjense. Yo solo propuse el reembolso el 23 a mediodía. Y ellos, fíjense, ellos de hecho el mismo 23 viernes, pero en la noche, horario México, a las 11, casi 12 de la noche, se ha cancelado una resolución, propuesta de Aliexpress, reembolso. Eh, cantidad 47.39, se ha felicitado a solicitud. Yo estoy grabando este video hasta el 28 de diciembre, que es miércoles, porque pues nosotros nos fuimos de Navidad. Sí regresamos, pero había andado ocupado, la verdad. Y aquí está, dice, detalle del reembolso. El reembolso se está procesando, procesando. No ha finalizado. Va a tardar de 6 a 10 días, perdón. Eh, no ha revisado mi tarjeta de crédito. La verdad, yo siempre confío mucho en Aliexpress, malamente. Muchas veces ya no le doy seguimiento, ni me voy al banco a ver si me cae el dinero. En teoría me debe de caer, la verdad. No les voy a mentir. No es como que se dé el pendiente. Conversión sobre el reembolso. ¿Cómo pagué, de veras? Se dice que lo pagué con tarjeta de crédito, fíjense. No fue ni con Paypal, ni con Mercado Pago, ni nada. Fue con tarjeta de crédito. No sé con cuál tarjeta lo pagué. Entonces, en este caso, se cierra y ganamos otra. Recuerden, tomo logística.